No le queda otra, hay que seguir intentándolo. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Balón cargado de peligro. Esto se va a terminar acá. Final, final del partido y qué dura derrota para el equipo de casa. La verdad que es un giro inesperado este gol que se dejaron hacer. De cualquier manera, es un día que... ¡Suscríbete al canal! 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 Si hay contigo este encuentro La verdad que esto es lo que nos gusta Cada jugada siempre es un peligro el gol y algunas de ellas hasta terminan en goles Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos González Ahí se quedó la más Esa pelota iba adentro y se cruzó Frena bien el ataque y continúa por el costado Hace bien sacándola del peligro Pierde la pelota en el área Ahora la tiene el otro equipo ¡Gran chance! ¡Gran acción defensiva! Y han perdido la pelota ahora González Palón que le queda muy fácil Esa toque, muevan la pelota Qué lindo que se ve desde acá arriba ¡Gol! Y ahí tenemos el gol del empate Señores, esto del tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido y encima genera situaciones de peligro Cuando uno se tiene confianza dale para adelante nomás y esto fue lo que resolvió ¡Qué lindo disparo! ¡Fuerte y con precisión! ¡El centro magnífico! ¡Espeja muy bien ese centro! ¡Justo les ha quedado la pelota ¡Ahí se viene! ¡No lo va a tener! ¡Y la pelota que de ahí no pasa! ¡Ahí quedó solo él y el arquero y la gloria además! ¡Y no termina! La pelota que termina fácil en las manos del arquero ¡González! ¡Les pega fuerte! Suben una nueva atrapada más en las estadísticas ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Ahí está! ¡Golazo! 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 ¡Un gol soñado! ¡Magistral! ¡Que se levante el mundo entero! Esta repetición la tiene que ver todo aquel que lo haya intentado y que nunca le ha salido porque estas cosas no se practican entonces sale por instinto nomás ha tenido el instinto y la capacidad de poner el cuerpo la mente y todo a disposición para que esta jugada termine en gol pierden la posesión pierden la posesión y ahí le llega la ayuda y le da nomás un maravilloso bloqueo se viene un córner para buscar ampliar el marcador en la pizarra ha rechazado muy mal aún hay peligro se viene el espigón formidable lo que está haciendo esta guardameta damos por finalizada la primera parte en Old Trafford de la pizarra ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera